Pon el alma en pedazos de repito Pon el alma en marchita y a mi vida con Dios No te importe que llores, no te importe mi amor No le digas a nadie lo que fuimos tú y yo No le digas a nadie que me amaste en la vida Guárdate ese secreto por el bien de los dos Que no sepa la gente de un amor fracasado Que no sepa la gente lo que fuimos tú y yo No le digas a nadie que me amaste en la vida Ya me voy de tu lado para siempre en la vida Ya me voy fracasada arrastrando un dolor Quise hacer de tu vida una eterna ilusión Pero tú no quisiste y escogiste lo peor No le digas a nadie que me amaste en la vida Guárdate ese secreto por el bien de los dos Que no sepa la gente lo que fuimos tú y yo No le digas a nadie que me amaste en la vida No le digas a nadie que me amaste en la vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video